¿Qué tal? Espero te encuentres excelente. Ya sabes, mi nombre es Diego Rendón de CAES, asesores de negocios. El día de hoy vamos a hablar sobre las reglas operativas del programa para la productividad y competitividad industrial. Recordemos que este programa ya lleva varios años aperturando y pues en esta ocasión ya se anunciaron las reglas operativas que van a demostrar o van a mostrar aquellos potenciales beneficiarios, cuáles son los lineamientos que deben seguir para obtener un apoyo por medio de este fondo. Aquí te voy a explicar quiénes pueden aplicar y particularmente cuáles son los objetivos de este programa para que identifiques si puedes aplicar o no a estas convocatorias. Recordemos que hay dos aperturas en el año. Estoy seguro que vas a encontrar una muy buena oportunidad para tu empresa en este programa. Arrancamos. A través de la Secretaría de Economía, el programa para la productividad y competitividad industrial, mejor conocido como PPCI, ofrece algunos apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas que se enfocan en el giro manufactura y algunos otros giros que te voy a comentar. Son apoyos gubernamentales que buscan incentivar sectores como automotriz, textil, aeronáutico, alimenticio, industria de bebidas, curtidos, calzado, electrónico, eléctrico, fábrica de muebles y algunos otros más. Prácticamente enfocado al sector manufactura. Este programa ofrece apoyos a proyectos de hasta 25 millones de pesos para la compra y adquisición de maquinaria y equipo, patentes de procesos, métodos, creación y desarrollo de proyectos innovadores en el sector manufactura, así como el pago de certificaciones de técnicos y o procesos y métodos, así como la modernización, adquisición de infraestructura, construcción de laboratorios de pruebas, la certificación e inspección de productos y algunos otros temas más que pueden ir implícitos dentro del proyecto. Como ya es conocido, algunas de las convocatorias son lanzadas en apoyos de proyectos en la modalidad coinversión. Ya sabemos un poquito de qué es coinversión en el que tú tienes que aportar como beneficiario una parte del proyecto que en años anteriores había sido prácticamente del 65% del valor del proyecto en total. Pero recordemos que en estos casos puedes ingresar proyectos hasta con un valor, vaya, mayor, donde la aportación de la institución hace una aportación de prácticamente 25 millones de pesos. Como es habitual, durante las primeras semanas del año se hacen públicas las reglas operativas donde se escriben los lineamientos, procesos de aprobación de proyectos, requisitos que deberán ser cubiertos para la obtención de un apoyo gubernamental otorgado por esta dependencia. El PPCI cuenta con dos aperturas durante el año, de manera convencional apertura la primera semana de mayo y en la segunda ocasión la primera semana de agosto. En ambas ocasiones el presupuesto es anunciado directamente en el Diario Oficial de la Federación, lo cual ya ocurrió y yo te afirmo y te especifico que ya tienen un presupuesto asignado, donde se anuncian estas reglas operativas que es prácticamente de lo que estamos hablando y tú puedes entender cuál es la bolsa que se va a otorgar a este, a este, prácticamente este programa. Recordemos que las convocatorias indican prácticamente cuál es la bolsa global de la convocatoria y por el momento no podemos hablar de un monto particular, pero en casos anteriores habíamos estado hablando de apoyo para medianas y grandes empresas y prácticamente había montos interesantes para el desarrollo de proyectos. PPCI es una opción viable para proyectos y empresas que piensan en expandir sus centros de trabajo, adquirir maquinaria nueva, desarrollar métodos y procesos para de alguna manera incentivar la actividad de manufactura y procesos que ya estén desarrollando. ¿Quiénes pueden obtener un apoyo de PPCI? PPCI convoca a medianas y grandes empresas para el desarrollo de proyectos de inversión que fomenten la productividad, generen valor económico e integren nuevos procesos productivos en diversos ramos como puede ser el sector automotriz, aeronáutico, industria del curtido, calzado, textil, industria pesada, desarrollo tecnológico y algunas otras más. Si no estás en esta lista no te preocupes. Recordemos también que la misma convocatoria anuncia de manera firme qué tipo de entidades van a poder aplicar a estas convocatorias. El año pasado estamos hablando que se pudieron aplicar instituciones de desarrollo tecnológico, pudieron aplicar personas morales con ya un número definido de empleados ya contratados en el empleo formal y prácticamente tendríamos que estar esperando a las convocatorias para poder definir quiénes van a aplicar. Pero yo te doy de alguna manera lo que particularmente puedes esperar del programa. Los montos de apoyo se encuentran etiquetados en diferentes rubros de apoyo como son adquisición de maquinaria de equipo, creación y desarrollo de centros de trabajo, así como el equipamiento de laboratorio o adquisición de maquinaria para laboratorio de pruebas, estrategias de promoción que es importante acudir a acudir a ferias, hacer estrategias de promoción o venta de productos y el desarrollo de nuevos productos, infraestructura productiva y certificación de personal técnico, procesos y también equipo profesional. Cabe mencionar que es necesario cubrir todos y cada uno de los requisitos anexos en las reglas operativas del programa, así que te invito a que le des un vistazo y las leas a detalle para que te mantengas informado y domines realmente los requisitos que te van a estar solicitando y no pierdas el tiempo si esta convocatoria no es para ti. Para la aplicación de este programa es necesario preparar una propuesta de proyecto que reúna las características necesarias y asimismo poder ingresar a este programa. Recordemos que en algunos programas es importante desarrollar un proyecto que permita demostrar la viabilidad de tu proyecto y PPCI es uno de estos programas así como ProSoft y algunos otros más. Entonces te invito a que desarrolles un proyecto de inversión reuniendo las características necesarias de un proyecto viable, asimismo como te invito a darle un vistazo a las guías de desarrollo de proyectos que están también implícitas en el mismo programa y también te invito a que adquieras nuestro manual, a que busques cuáles son nuestros mejores consejos, a que sigas viendo este blog, a que contrates nuestra asesoría, a que acudas a nuestras capacitaciones para que nosotros te mostremos cómo se desarrolla un proyecto exitoso para convocatorias PPCI. Tenemos también servicios en línea, con todo gusto estamos para servirte y podemos darte todo lo que necesitas para obtener el capital que requieres por medio de estos programas y convocatorias gubernamentales. Hasta aquí espero que esta información haya sido de suma utilidad para ti, te recuerdo mi nombre es Diego Rendón, te invito a darle un vistazo a nuestra página www.caiso.com.mx y te invito a darle un vistazo a nuestro servicio, recuerda que somos un despacho privado con más de 10 años de experiencia, nuestros expertos pueden asesorarte para que adquieras el capital que requieres y te recuerdo que todo lo hacemos pues siempre buscando que tengas la mejor calidad en el servicio. Espero que tengas un excelente día, hasta luego.